¿Qué pasó ayer en horas de la noche? Noche de mítines. Jueves 3 de junio, cierres de campaña de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el candidato de Perolibre, encabezó un mítin en la Plaza 2 de Mayo del centro de Lima, mientras que la postulante de Fuerza Popular hizo lo propio en el óvalo Las Palomas en Villa El Salvador. Los simpatizantes de ambos políticos se reunieron para respaldar a sus respectivos candidatos sin respetar todas las normas sanitarias ni el mínimo distanciamiento social pese a la emergencia por la pandemia. ¿Qué pasó en Villa El Salvador? Keiko Fujimori indicó que la recuperación de la economía, así como la reducción de la informalidad y la ayuda a los micros y pequeños empresarios serán prioridades de un eventual gobierno suyo. Escuchemos. Lo hemos repetido en cada región, en cada entrevista, en los debates, en el último debate presidencial. A diferencia del contrincante, nosotros tenemos un gran equipo que nos acompaña. Tenemos las ideas muy claras de qué es lo que debemos hacer para lograr este cambio. En los temas de salud, que es el más importante, hemos señalado que tenemos que dejar las pruebas rápidas que no nos permiten conocer la verdad, usar las pruebas moleculares, las pruebas antígeno, para poder hacer una buena política de rastreo. 70 mil pruebas moleculares que aplicaremos diariamente. Ampliaremos la atención primaria, construyendo postas médicas, reaperturándolas, construyendo hospitales, 100 plantas de oxígeno, 10 mil concentradoras. Pero acá la parte más importante es aplicar el programa suma de vacunas. Y aquí quiero agradecer a Carlos Neuhaus y a todo su equipo que se han incorporado para poder aplicar 160 mil vacunas por día. Mientras que por su parte, Pedro Castillo, en su cierre de campaña en la Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima, desde uno de los balcones, se ha acompañado de personas de su equipo técnico, reiteró su propuesta de convocar a una asamblea constituyente previo referéndum. Queridos hermanos, queridos compañeros, queridas hermanas, traigo el saludo, traigo el saludo de aquellos hombres y mujeres que no tienen voz, de aquellos que están en el anonimato, de aquellos que están en el anonimato, de aquellos hombres y mujeres que aún son considerados como personas de tercera, cuarta categoría, cuarta clase. Gracias hermanos, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este desafío.